Y terminarás la noche con una de sus amigas, la orco. Y será con la que acabarás casado y con la que te despertarás al día siguiente. No lo puedes evitar. Bueno, ya está, ¿no? Ya está, macho. No más llamadas, no más mensajes. Todo arreglado. No, ya era hora, macho. ¿Ves? Así a todas horas, macho. Estoy del Borja 1 hasta los cojones. Joder, qué locura, ¿no? Y luego, claro, me toca hacer llamadas, mandar vídeos, mensajes al Borja 3. Y no aguanto más, no aguanto, macho. Ya, ¿y qué vas a hacer? Se me había ocurrido una cosa. Destrozar este cacharro. ¿Qué hacemos? Borja, no puedes romper el móvil. Pero, ¿cómo sabes que...? Porque yo también intenté hacer lo mismo. Escucha, si rompes ese teléfono, puedes producir una brecha en el tiempo. Nuestro universo podría explotar, ¿entiendes? Así que guarda el martillo y tranquilízate. A ver, que igual lo del universo era por exagerar, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Qué hago, joder? Si no puedes destrozar el móvil, la única solución es que no llegues a comprártelo. Ya, ¿y qué hago, Joseba? Mira, me tenía que haber ido al pueblo con mi padre. Y así, asunto resuelto. ¿Qué haces? Voy a hacer una llamada al pasado. Te voy a salvar la vida. Pero, ¿para qué llamas al sábado pasado, Joseba? Si ahí es justo cuando estábamos a punto de comprarnos el teléfono móvil. ¿Quién es? Hola, Xavi. Soy Joseba. A ver, lo que te voy a decir es muy importante. Pero muy importante, ¿eh? Atento. Vamos a ver, tienes que ir a casa de Borja. Estaremos con el ordenador. Estaremos a punto de comprar un móvil por internet. Vale, muy bien. ¿Y qué pinto yo ahí? Tienes que hacer que no lo compres, Xavi. Por favor, convénceme para ir a Baltanás con mi padre, ¿vale? Tú convénceme. Te diré que no, que si estás loco y todo eso. Pero tú ni puto caso. Convénceme, por favor, ¿eh? Cueste lo que cueste, hazme ir, ¿eh? Nunca hubiese querido dejar mi futuro en manos de un estoxicómano. Pero bueno, la suerte está echada. Ha funcionado. ¿Recuerda a Baltanás? Sí. Creo que Xavi hizo todo lo que pudo. Borja, mira la foto. Estás con tu padre y tus primos en el cumpleaños. Hostia, ¿es verdad? ¿Y el móvil? ¿El móvil ha desaparecido? Pues de puta madre, macho. Ya nos podemos olvidar de toda esta movida, macho. Sí, sí. Echamos un FIFA. Venga. Y unas pelis. Unas pelis. Que me he bajado el último de perdidos. Perdidos. Que eso sí que es la locura, la locura. Anda, vamos, macho. Que tanta paranoia que tenías tú del espacio-tiempo al universo y su puta madre. Venga. Que cuando te pones pesado, te pones... Bueno, si eso echamos un FIFA luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!